Una persona que es feliz se sabe con derecho a estar molesto en un momento determinado porque reconoce que esa molestia le ayuda a poner límites. Tiene derecho a estar triste porque comprende que esa tristeza tiene un aprendizaje y una reconfiguración en su vida. En fin, puede ser feliz viviendo en una tesitura emocional que va más allá de la alegría. Hola, mi nombre es Lenin Wilgen y soy coautor del libro Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. Y en este libro te mostramos que más allá de las recetas de éxito, de felicidad, donde nos invitan a estar todo el tiempo alegres, motivados, también tenemos derecho a vivir en distintas emociones. Y desde ahí podemos también ser felices. Ojalá lo puedas conseguir adquirir en su versión Kindle o en su versión impresa tapa blanda en la plataforma de Amazon. Y va a significar una gran transformación en tu forma de ver la vida. Que la vida es dec Purza delpis, cuando el cerebro nos anima det least ha sido atraідable. Entonces su versión關¡ DE 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 started. Y regresa al final y lo vi無s aertar las remonstraciones a través de los campos importantes de laserem поступoggias. Y regresa al final. ¡Por supuesto que losります me plus en permaneciendo siempre las remontes de las DVDs son igualales en su versión de los ens Yea. Gracias.